Pues, perdón. La última ponencia es de Juan Ignacio Larruquer, que nos hablará sobre recubrimientos ópticos para longitudes de ondas cortas. Es responsable del grupo de óptica de láminas delgadas GOLD e investigador científico del Instituto de Óptica del CSIC y de Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Y después realizó una estancia postdoctoral en la NASA, con la cual volvió a Madrid, en la que se ha especializado en recubrimientos para el ultravioleta lejano, con aplicaciones mayormente en astrofísica y energía solar. Ha colaborado en el progreso del grupo para cumplir estos requisitos de presentación y ha podido colaborar con proyectos de calidad para ser lanzados al espacio. Así que, ¿Juan? ¿Yo tú a mí? Perfectamente. A ver cómo tengo que abrir. Ah, ya veo. Ya tienes ahí, te paso el rol de presentación y adelante. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Y lo primero que quiero agradecer a SEC por esta oportunidad de mostrar las cosas que hacemos. Y, en particular, lo que yo voy a hablar es de recubrimientos en longitudes de ondas cortas, pues para que nos demos cuenta de que hay vida más allá del visible. Aunque es interesante todo esto que acabamos de escuchar ahora mismo en estas ponencias anteriores. Nosotros somos el grupo de óptica de láminas delgadas, GOLD. Estamos en el Instituto de Óptica del CSIC, en el centro de Madrid. He puesto esto ahí para ilustrar la presentación. Pues es una recreación de un instrumento de un observatorio espacial. Porque este es uno de los intereses de hacer recubrimientos para estas longitudes de onda. Y es el mirar al universo en longitudes de ondas cortas. Y es una de las aplicaciones principales de nuestra tarea. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí tenemos el visible. Todo de la izquierda es longitudes de onda corta. Vemos que es un campo muy grande. Tenemos primero los diferentes ultravioletas, los rayos X, etc. Y entonces nosotros estamos aquí, por debajo de 200 nanómetros, que llamamos primero ultravioleta lejano y a continuación ultravioleta estrella. Vamos a ver. ¿Y qué diferencia habrá entre trabajar para el visible o para longitudes de onda más cortas? Bueno, uno puede pensar que en principio será todo lo mismo, puesto que la física, las técnicas de posición incluso, pues eran las mismas. Bueno, pues vamos a ver que luego en la práctica hay dificultades técnicas que hacen que sea bastante diferente. Una primera es que en estas longitudes de onda de ultravioleta, los materiales se convierten en fuertemente absorbentes. En particular, el aire también absorbe la radiación. Aquí tenemos esta imagen en que vemos como si queremos mirar al cielo en el espectro, pues muchas de las franjas se las come el aire. Esto de que los materiales absorban la radiación es una cosa muy negativa. Queremos hacer una multicapa en la que la radiación tiene que penetrar para poder conseguir el beneficio de la interferencia que ya hemos diseñado. El que la absorbe, pues también son malas noticias porque eso hace que nuestros sistemas tengan que estar, la propagación de la luz tiene que realizarse en vacío. Y eso hace que se vea cada complejo y al final, pues pocos grupos hay en el mundo nuevamente que suelen trabajar en este tipo de longitudes de onda. Si es aún más corto, a los rayos X, pues los problemas cambian de naturaleza y tenemos un problema con el índice de refracción. Para los que trabajan el visible, pues cuando diseñamos una multicapa para el visible, elegimos directamente dos materiales y los elegimos que tengan el índice de refracción lo más diferente posible, con un buen contraste, para que nuestra óptica sea lo más eficiente. Bueno, pues aquí resulta que el índice tiende a valer la unidad. Entonces, pues poco contraste podemos esperar entre los materiales. También las longitudes de onda se hacen más cortas. Los de las láminas, como son en cierta medida proporcionales a la longitud de onda, pues se hacen muy finos, tan finos que llega un momento en que puedan no ser viables. Bueno, para las noticias, también hay unas ventajas de trabajar en longitudes de onda cortas. Bueno, tenemos que la longitud de onda es más pequeña y, por tanto, el límite de refracción que tenemos en el visible con un microscopio óptico, que no podemos resolver más abajo de una cierta cantidad, pues cuando reducimos la longitud de onda, se relaja ese límite. Podemos conseguir mejor resolución. También que en cada franja del espectro, pues la batería nos puede aportar un tipo de información diferente que, por ejemplo, en el visible, sí, ¿no? Por tanto, también estas, alguna otra propiedad, pues son las que hacen que haya una demanda de recubrimientos para estas longitudes de onda. Para ser un poquito más cortos, en lo que es la absorción de los materiales, en el ultravioleta lejano y el ultravioleta extremo, tenemos el parámetro habitual para medir estas absorciones, el coeficiente de extinción, que es muy parecido al coeficiente de absorción, que a veces es más habitual. Y en estos materiales absorcientes, pues este parámetro no es despegable, tiene un valor distinto de cero, ¿no?, que es el que lleva la información de la absorción. Y, si recordamos que ya hemos estudiado de óptica general, la absorción se puede introducir en el índice de refracción metiéndolo como la parte imaginaria de un número complejo. Pero por aquí voy a seguir. No pretendo explicarme. Bien, asume la absorción en esta longitud de cero y las propiedades de las ópticas que desarrollemos, al final están limitadas por la absorción. Bien, tiene dificultades, limitaciones, pero servirá para algo todo esto. Pues vamos a ver que sí hay algunas aplicaciones en las que se demandan estos recursos y descubrimientos. Ya he mencionado al principio, es que los astrofísicos quieren mirar al universo en todo el espectro, de hecho, pero en particular en el ultravioleta lejano y en el ultravioleta extremo, porque allí están líneas espectrales de los componentes más importantes que forman el universo. Lo mismo que hicimos con el solar. Aquí tenemos una vista de lo que sería el sol en una longitud de onda del visible y en tres longitudes de onda que corresponden a tres líneas espectrales concretas. Vemos que podemos obtener una información muy diferente pues mirando en estas líneas concretas. Bueno, pues otras de las que voy a ir rapidísimo, por ejemplo, donde hay plasmas calientes, como puede ser en un reactor de fusión, TOCAMAC. Es interesante. Bueno, sabemos, nosotros queremos que los microchips tengan cada vez una densidad de información más grande, que sean más pequeñas las estructuras que crecemos. Eso, utilizando las técnicas de proyección litográfica, estamos limitados por difracción. Si reducimos la longitud de onda, como decíamos antes, pues podemos hacer chips más pequeños, o sea, con densidad de información más grande. En la aplicación, pues esta acción aparece, por ejemplo, en el sincrotron. Me voy a centrar en la actividad que hacemos nosotros, en el grupo de óptica de líneas delgadas y, bueno, muestra de uno de nuestros laboratorios. La actividad que hacemos la podemos dividir en cuatro partes, de tal manera que en nuestro grupo, pues hacemos todas las etapas necesarias para el desarrollo de un recubrimiento. Empezando por el diseño de la multicapa, pues como nos ha explicado antes, pues tenemos también un software para hacer, para elegir los materiales y los espesores que optimizan para conseguir una determinada respuesta espectacular. Podemos depositar multicapas con nuestros equipos. Tenemos también, podemos hacer mediáticas, que no es elemental hacerlas en el ultravioleta lejano y el ultravioleta extremo. Y finalmente también podemos hacer la preparación de prototipos para espacio, que es lo que muestra esta imagen. Tenemos una cámara, no tan grande como la que nos decía Ana, pero bueno, para nosotros es grande de tamaño, tiene 75 centímetros y está situada en una sala limpia ISO 6. Y entonces aquí podemos hacer el desarrollo de prototipos. Aquí una vista de la campana abierta. La técnica principal que utilizamos es la evaporación en vacío, porque en particular para las láminas en el ultravioleta lejano crecen con la máxima pureza depositadas por esta técnica. También tenemos, podemos hacer spattering con adellones. Y bueno, otras originalidades aquí es que podemos hacer compatible en la misma campana el hacer, alterar láminas depositadas por evaporación y por spattering. Y los que depositamos son los que tienen propiedades adecuadas para esta región espectral. Los materiales típicos son combinaciones de aluminio con un fluoruro tal como fluoruro de magnesio o fluoruro de litio. Y también capas que alternan dos fluoruros, como estos fluoruro de magnesio y fluoruro de lantano. O un producto como el carburo de silitio que se deposita por spattering. Bueno, ya tenemos algún otro. Aquí tenemos el reflectómetro. Es una instalación singular que hemos ido desarrollando a lo largo de muchos años. cubre el intervalo espectral por debajo de 200 nanómetros. Entre 40 y 200 es lo mejor que podemos cubrir. Y bueno, tiene alguna característica interesante como que trabaja en ultraalto vacío y que permite la deposición de recubrimientos in situ. O sea, que pudiera medirlos antes de exponerlos a la atmósfera. Y ya paso a mostrar los desarrollos que hemos hecho. En este caso serían filtros de transmitancia. En la imagen de la izquierda tenemos la figura donde se ve la transmitancia en escala en función de la longitud de onda. Una multicapa de aluminio con fluoruro de magnesio. Varias repeticiones de esa secuencia de materiales. Y el objetivo es tener una relativamente alta transmitancia en esa longitud de onda de interés para la física de la atmósfera. Y a la de simultáneamente tener un gran rechazo en el visible. Esto lo hemos desarrollado para un encargo que nos hizo el Centro Espacial Chino para un pequeño instrumento espacial aplicado a la física de la atmósfera. Antidotía, otra aplicación, polarizadores. Aquí vemos lo que sería la multicapa que hemos utilizado basada en aluminio y fluoruro de magnesio. Y las figuras de abajo lo único que quiero mencionar es que lo hemos desarrollado para optimizar una determinada longitud de onda que está ahí remarcada que es de interés para astrofísica y física solar. Otros son espejos de banda ancha. Escos de aluminio protegido con fluoruro de magnesio. Y lo que resalto es que recientemente hemos conseguido una resistencia muy alta en la longitud de onda y corta. En el que llegamos al 90%. Y después unos espejos de banda estrecha que hemos desarrollado. Para funcionar esto, lo típico es que se pongan en contacto con nosotros, por ejemplo, astrofísicos. Nos plantean su problema, a ver si pudiéramos nosotros hacer un recubrimiento que pueda ayudar a hacer ellos su observación. En el caso de la izquierda, pues este es el caso de una multicapa que necesita reflejar en una longitud de onda de interés para ellos y a cambio, pues tiene que tener la más baja resistencia posible en otra para que no enmascare la medida, ¿no? Y en el lado de la derecha, pues otro tipo de multicapa también optimizada para una longitud de onda. Entonces, nosotros primero hacemos estos desarrollos en investigación, digamos, básica. Y si el recubrimiento funciona bien, envejece bien, pues luego deberá hacer recubrimientos, el prototipo va a ir instalado en el instrumento espacial. Una última frase. Nosotros también hacemos medidas del índice de refracción y del siguiente K. También para la región en que nosotros trabajamos, pues las bases de datos son muy escasas y no sé si es necesario medirlas, ¿no? Entonces, esto es todo. Estaré en caso de contestar cualquier pregunta que queráis hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. De momento no tenemos ninguna pregunta por parte de los oyentes. No sé si tú tienes alguna pregunta, Rosa. ¿Puedes decir? ¿Es que quiero decir que los piso? Que el piso también, que se ha entendido todo. ¿Lo has explicado? Lo has explicado. Muy bien, ya. Yo tengo una pregunta sobre el límite, digamos, el límite óptico a longitudes cortas. ¿Hay algún límite? Porque es que vais bajando cada vez más la longitud de onda. El truco suele ser, si tú vas reduciendo la longitud de onda, y finalmente, como decía yo antes, el espesor, llega un momento que llegas a un astro, ¿no? Incluso antes, de tal manera que no podrías hacer una multicapa que tuviera la calidad suficiente. El truco suele ser recurrir. En vez de trabajar en incidencia normal, es trabajar en incidencia rasante. En ese caso, digamos, tú puedes trabajar con láminas más gruesas y entonces conseguir la interferencia correctamente con láminas que tengan un espesor suficiente para que sean manejables. Y entonces, el límite puede ser, en los rayos gamma se están empezando a hacer algunos requerimientos. Entonces, en vez de eso, lo que se ha venido utilizando tradicionalmente son cristales que tienen, por su ordenación cristalina, pues ya tienen una periodicidad que se puede usar como un espejo. Vale. Pero también que los rayos gamma, por ejemplo, o longitudes de onda más corta, interaccionan diferente con la materia también. Entonces... Sobre todo no interaccionan con la materia, básicamente. Exactamente. Pero su índice de respiración se acerca a uno seguido de varios ceros. Y entonces, bueno, ese es uno de los problemas. Otro es que tienes, por efecto Compton, estás cambiando la longitud de onda, estás generando la longitud de onda más corta de las que estás utilizando en la iluminación, digamos. Yo no soy especialista en este campo. No, no, entiendo, entiendo. Entiendo la problemática. Bueno, muchísimas gracias por la ponencia. Sí, Juan, yo, Alex, si me permite, solamente una curiosidad con vuestras capacidades, Juan, que las habéis enfocado, bueno, pues más en temas de espaciales. Entiendo que los requisitos suelen ser bastante exigentes en este ámbito. No sé si estas capacidades que han llegado a alcanzar con el tema espacial serían transmitibles a otros sectores, digamos, no sé si transporte o industria, alimentación. ¿Son capacidades que tienen exigentes o serían transportadas a otros sectores? Probablemente sí. Lo que pasa es que aquí lo que cambiaría sería, imaginemos que queremos aprovechar estas instalaciones para hacer recubrimiento, por ejemplo, para el visible, que cumplan esos requisitos. Lo que pasa es que entonces el tipo de materiales que utiliza son distintos. Por ejemplo, he mencionado antes, para nosotros, materiales habituales son fluoruros, también el aluminio, mientras que en el visible deben ser óxidos. Entonces, ahí hay casi un abismo, hay que estar especializado en el tipo de material hasta que conoces bien sus propiedades. O sea, que no es fácil. Por otra parte, en nuestro campo este de longitud de senda cortas, bueno, hay una serie de aplicaciones, que son las que he mencionado al principio, donde sí que podríamos hacer desarrollos y, de hecho, trabajamos en algún otro campo en el que, bueno, en particular en eso no se necesita en esta calidad para espacio, pero podría darse para hacer recubrimientos para un sincrotron que también tuviera requisitos similares. Entiendo. Muy bien. Pues, esto te digo. Muchísimas gracias por la ponencia y muchísimas gracias al resto de ponentes también y a las personas que han atendido al webinar. ¿Quieres añadir algo más, Rosa? No, exactamente lo mismo. Decir a Antonio, a María, a Ana y a Juanca, muchísimas gracias por vuestras explicaciones. Han sido muy didácticas. Espero que a todos los asistentes, pues, se han ampliado, aposentado o confirmado los conocimientos que tenían y que desde SECPO continuaremos haciendo estos buenas, a ser posible, cada dos, tres meses seguro que tendremos nuevos, que estén atentos en nuestra web y que poden conocer las capacidades del clúster, pues, eso, a través de nuestra web contando con nosotros. Y nada más. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias a todo el mundo. Nos vemos en el siguiente web.